Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Platíqueme un poco de este tema del reciclaje. En los últimos días vivimos el Día del Reciclaje. ¿Cómo está México en esto? ¿Por qué estamos destacando en este tema, ingeniero? Bueno, el Día del Reciclaje a nivel mundial fue el domingo pasado, día 17, y ahorita podríamos decir que fue un poquito opacado por el tema de la emergencia sanitaria, pero sin embargo, si nosotros vemos el contexto, el tema de la emergencia sanitaria nos ha demostrado la importancia de manejar bien nuestros residuos, de cómo separarlos, de cómo mandarlos a reciclar los que sí se pueden, y como México empezó este proceso hace 18 años impulsando la educación ambiental y el reciclaje, pues obviamente lleva un grado de avance respecto a América Latina. Pero además de eso, pues la convicción de las empresas que están involucradas en México, pues han tenido un gran desarrollo en esta industria del reciclaje, y por tanto ha crecido la infraestructura de reciclaje en México. Un ejemplo muy claro es el tema del PET, que es el plástico de los envases de agua, de refrescos, de aceite comestible, de productos de limpieza, donde pasamos de ser un país que tenía una recuperación de un 6%, hoy recuperamos más del 53% del material que sale al mercado, muy por arriba del resto de América Latina, de Estados Unidos también lo rebasamos, de Canadá, estamos casi al nivel de la Unión Europea en mucho menor tiempo, y sobre todo se ha creado una industria nacional de reciclaje que consume el material en México, le da un valor agregado, y por tanto hemos dejado de depender en gran medida de las exportaciones, sin que dejemos la oportunidad también de exportar material, la fortaleza de la industria ha pasado hoy al 73%, es decir, de todo el material, las 420 mil toneladas que recuperamos en México, el 73% se queda en México para darle valor agregado, y de ahí que hoy México sea el líder en el reciclaje de lo que se llama botella a botella, o de reciclaje grado alimenticio, donde dejamos de consumir petróleo, dejamos de consumir materias primas vírgenes, y lo que hacemos es hacer botellas con botellas, dejamos de emitir gases de efecto invernadero, ahorramos petróleo, ahorramos energía, y generamos menos residuos como lo pide la economía circular, y esto pues es un gran avance para México, y en contingencias como la que hoy tenemos, nos ha permitido generar caretas de protección para el sector médico, hechas de reciclado, es decir, innovamos un nuevo producto que no se consumía, no existía en México tan abiertamente, y además de eso, seguimos cuidando el medio ambiente a través de el reciclado de estas botellas que usamos día con día. Muy bien, quisiera precisar los datos que me da, sobre todo porque, ¿sabe qué me sorprende, ingeniero? Que en los medios, a veces las noticias, las redes sociales, salen muchas noticias como negativas, sobre, pues el impacto que se hace al medio ambiente, y esto que me está diciendo usted, es decir, estamos destacando en América Latina por tener datos de avanzada, o sea, estamos destacando por hacer las cosas bien, y sobre todo en un tema tan importante, en el tema del reciclaje, este 53% que me menciona, y este 73%, ¿cómo me lo, en palabras más llanas, ingeniero, ¿cómo sería? O sea, este 53% de todo lo que sale, ¿qué es? ¿Cómo se refleja? Mira, podríamos decir que de, que de cada 10 botellas que ponemos en el mercado, mínimo 5% se recuperan para reciclarse, de las cuales 4% se consumen aquí en México, en México, y una sale de exportación, pero eso es a números muy sencillos, aún con las caídas de precios de petróleo del mundo, de la caída de los precios de las materias primas vírgenes, del contexto difícil de manejo de residuos que estamos viviendo, porque obviamente ha afectado a todos los sectores en la cuestión laboral, y hoy vemos que nuestro lugar de diversión, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de vivir es el mismo, es la casa, y ahí es donde generamos muchos residuos, y estamos cambiando nuestros patrones de consumo, antes se consumían más productos para tránsito, hoy se están tomando muchos productos en presentaciones más grandes, por tanto manejarlos adecuadamente en nuestras casas es muy importante, y todo esto nos permite decir, bueno y cómo sigue funcionando esto, bueno el reciclaje es parte del tratamiento que se le da a los residuos, a una actividad básica que es el servicio de limpia y de recolección de residuos, donde si no se hiciera este reciclaje, o si no continuara, pues no permitiría darle un manejo adecuado, y además no permitiría generar productos como los que te acabo de mencionar. Muy bien, entonces este dato, y el 73% me dice, se queda de todo el material, se queda aquí en México, para darle un valor agregado, es decir genera fuentes de empleo, o qué es este 73%. Sí, 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 exactamente, vamos a decir del 100% que se recoge en México, que son 420 mil toneladas, el 70% de estos 73% se queda en México, en plantas recicladoras mexicanas, que los consumen, les dan un valor agregado, y generan nuevos productos, tú lo vas a ver en nuevas botellas, ya hechas 100% de reciclado, o con un contenido, lo vas a ver en el embalaje del huevo, que es transparente ahora, lo vas a ver en fleje, en láminas de termoformado, incluso vas a ver que un plástico ha sustituido a otro, un plástico que ha sido muy satanizado, es el poliestireno, y este material ha estado, ha empezado a ser sustituido por el PET, ¿por qué? porque tiene un mercado, y tiene una industria que consume este material, entonces, el tema del manejo adecuado, también tiene un tema económico, ¿por qué? porque genera empleos, paga impuestos, genera bienestar a su alrededor, y sobre todo, forma parte de la economía circular, que es el nuevo modelo de desarrollo en el mundo, para manejar adecuadamente envases y embalajes. Muy bien, ahora ingeniero, las personas que nos ven, en lo personal, creo que hay una necesidad de saber, pues qué impacto tienen nuestras acciones, primero se hablaba de que separáramos los residuos, luego nos decía, esto no tiene caso, quisiera usted me explicara, cómo podemos contribuir, sobre todo para reducir el impacto en el medio ambiente, que es una de las preocupaciones, no sólo de Millennial, ahora también los Centennial, están muy preocupados por esto, qué podemos hacer desde nuestra trinchera. Bueno, mira, lo que te puedo comentar, es que hoy en día, vivimos en la era del plástico, es el material, con el mayor desarrollo tecnológico que existe, y con la menor huella de carbono, es decir, necesitamos menor materia prima, menor energía, genera menores emisiones, y genera también muchos beneficios, sin embargo, cuando abusamos en el consumo de ciertos artículos, hechos de plástico, pues entonces podemos generar un problema, y obviamente, si no existe un sistema de recuperación, o un sistema de manejo adecuado, pues todavía se hace más grande, y es por eso que ha existido hoy, la inquietud de qué pasa con los plásticos, y por qué los plásticos de un solo uso, etcétera. Yo creo que lo que tenemos, que cambiar nuestra forma de ver, y de hacer las cosas después de esta emergencia, y de tomar conciencia más real del impacto del ser humano en la naturaleza, es hacer un consumo responsable, donde debemos de comprar las cosas que necesitamos exclusivamente, en las mejores presentaciones, en los materiales más reciclables, y sobre todo también no pensar que cuando compramos tenemos que asegurarnos que es cierto lo que nos dicen. Hoy en día mucha gente pone biodegradable, pone reciclable, biobasado, términos que la gente no puede comprobar, y que además de eso son engañosos. Entonces, yo les diría, vayámonos a lo básico, hagamos un consumo responsable, en economía formal, en todos estos mecanismos, donde podamos comprobar qué estamos haciendo y todo eso. Después, hagamos una buena separación de los residuos. Veníamos sugeriendo hacer tres separaciones, el orgánico, restos de comida y de jardinería, después de los orgánicos, los inorgánicos reciclables, que son todos los envases y embalajes. Y final de cuentas, una tercera clasificación, que era un bote naranja, donde decíamos, pongamos los inorgánicos que no se pueden reciclar. Aquellos que están embarrados de comida, en exceso, los plásticos de un solo uso, pedacería, pequeñas porciones de residuos. Pero hoy, con mayor razón, tenemos que hacer una cuarta separación, diríamos así, una más importante, y son los residuos biológicos o residuos sanitarios de nuestras casas, donde tenemos que poner ahí los pañuelos faciales, el papel del baño, las toallas sanitarias, los pañales, pero también podemos poner ahí los tapabocas que estamos dejando de usar, los guantes y las caretas en un momento dado que ya tienen mucho uso o que han estado en contacto con algún contagio. Y esto, marcar bien toda la separación que hagamos con una etiqueta o con un plumón y entregarlo en forma separada al sistema de limpia. Hoy no podemos salir a entregar los materiales a los programas y a los centros de reciclaje, pero sí podemos entregarlo al servicio de limpia y si lo hacemos separado e identificado, estamos contribuyendo nuevamente al cuidado del medio ambiente. Todo esto es importante seguirlo haciendo día con día, primero para que no se vuelva un problema en nuestras casas, pero también para que contribuyamos a este buen manejo de los residuos y que genere un bienestar, una nueva economía, empleos verdes que hoy van a ser tan necesarios en nuestro país para reactivar la economía. Muy bien. Ok, entonces justo ahora por el tema de la pandemia, qué importante es esto que me dice, porque creo que desde casa uno puede decir, pues estos residuos sanitarios, no hay ningún problema, pero imaginemos que hay alguien contagiado con COVID en la casa y ni siquiera presenta síntomas. Creo que separar los residuos de esa forma evita que la gente de limpia, los que están separando la basura puedan ser contagiados y esto se extienda, ¿no ingeniero? Creo que es momento de ser solidarios, sobre todo porque muchos los están llamando como héroes, personas que están allá afuera y que al final están en actividades esenciales y nosotros podemos ser una línea muy definitiva entre que se contagien o no. Es correcto, además de eso para nosotros en nuestras casas se va a volver menos problemático tener los residuos con un tiempo mayor y además bien separados, bien controlados, pues este va a ser menos riesgoso y menos, diríamos nosotros, problemático. Si nosotros, si tuviéramos alguien en casa con síntomas o contagiado del virus, lo más prudente es aislarlo, darle cubiertos y vasos específicos para él y que al final de cuentas todos sus residuos que se generan constantemente, pues sean puestos en una bolsa bien identificada y además sanitizada con una solución de cloro doméstico, dos tapitas en un litro de agua y con eso podemos rociar la bolsa y estamos sanitizando. Y así corremos menos riesgo nosotros, corre menos riesgo el personal de limpia y todo el sistema que está involucrado en este servicio básico. Muy bien, fíjense que nos están comentando varias personas y quiero saludar a Adriana, Diana Villegas, Mike Sensástigue, Mago Jasso, Em Rodríguez, Francisco Granado, señor, muy buenas tardes. Nos dice Natura, Jessy, Reina, magnífico el reciclaje, es indispensable aprender, pero de ya. Aracelicano, Jaime, Diana Villegas, David Aguilar, Renata Mata, y bueno, a todos, disculpen que estoy tratando de leer a todos, Edith Mendoza, Mónica Gabriela, Tlaloc, Tony, Jaime, Lauro, Isela Rivas, y hay aquí una pregunta de una usuaria que nos dice, ¿por qué no producir pastas de dientes sin cajas? Estas se desechan al igual que otros productos. También quisiera yo añadir a esta pregunta, ingeniero, ¿cómo ve usted el tema de las bolsas que hay en, pues que se dejaron ya de entregar en los supermercados? Ahora parece que se está generando, pues ya algo negativo, no solo para los empleos, sino para la economía. ¿Cómo ve esto de la pasta de dientes que nos dice y lo del tema del plástico? Sí, bueno, mira, con respecto a estas nuevas pastas de dientes sin caja y algunas otras nuevas presentaciones, la industria se ha estado preparando para hacer un cambio en lo que se llama ecodiseño, es decir, considerar variables de eliminar plásticos y materiales no necesarios en sus productos, porque es uno de los compromisos de la industria en un acuerdo mundial que existe de la nueva economía, basado en la economía circular. y entonces vamos a encontrar en lo futuro nuevos productos con un diseño diferente, con menos materiales y eso es razonable. Ahora bien, todo este proceso que yo te digo, la industria siempre ha buscado innovar y darle el mejor envase y producto, pero a veces los materiales teóricos no están tan disponibles como los, por ejemplo, los composteables o los biodegradables, que a lo mejor se fabrican en otros países de Asia y simplemente el hecho de traerlos a nuestro país o a nuestro continente ya generan una huella ecológica mayor. Entonces, nosotros podríamos decir que es muy importante el ecodiseño, el uso de nuevas tecnologías, porque vamos a, te digo, a cambiar nuestra forma de hacer las cosas y ver las cosas de tal manera que cada vez se hagan mejores productos, mejores embalajes, más reciclables, más amigables con el medio ambiente, con menor huella ecológica y que de alguna u otra manera sabemos que hay materiales que sustituyen a otro, pero hoy el plástico es el material con la menor huella ecológica que existe, hasta que encontremos un buen material que sea obviamente económico para la sociedad, que no le impacte, que cumpla con las características de ser tecnológicamente posible, económicamente viable y además socialmente aceptable, pues todo esto nos va a permitir generar mejores envases, embalajes, mejores productos y siempre hay un trabajo continuo en este tema, ¿no? Muy bien, pues nos dice Edith Mendoza y con esto termino, ingeniero, en esta contingencia los plásticos están jugando un papel primordial para los materiales contaminados y usados con pacientes de COVID, también nos dicen, pues ahí saludo con gusto a Jessy Reina que nos está comentando, pero es cierto, ingeniero, entonces esto que nos menciona usted, en lo particular, ¿cuál sería la conclusión que nos deja? O sea, estamos viendo que sí necesitamos materiales como usted le está diciendo, que respondan a las nuevas tendencias, pero también, pues seguir innovando y seguir utilizando, hoy en una contingencia tan grave como la que tenemos, pues todos nos apoyamos con bolsas para meter los desechos, nos apoyamos, ¿cuál sería su conclusión de esta entrevista, de lo que viene, de lo que hace falta y pues qué nos diría a nosotros para actuar desde casa también? Sí, mira, en el caso de las bolsas plásticas que han sido las más satanizadas, los popotes y todos estos artículos de plástico, incluso los cubiertos y platos de un solo uso, lo que nos ha demostrado la emergencia sanitaria es que el plástico no todo es malo y que además muchas veces tomamos decisiones muy precipitadas de prohibir, la prohibición nunca ha sido la mejor solución, yo creo que vamos a tener que revisar la normatividad que hay en México y definir mucho más claro cuándo se puede utilizar un plástico, cuándo no, cuáles son las nuevas características técnicas de una bolsa para transportar, que sea reusable, que sea reutilizable, que sea reciclable, y yo creo que nada es malo, ningún material es malo, es malo cuando nosotros no lo disponemos adecuadamente, entonces yo te diría que en el tema de las bolsas se están demostrando la gran utilidad que tienen para evitar los contagios, los popotes se están ayudando a evitar contagios, el plástico está aislando al virus en muchos casos, si tú ves las camas de los ya contagiados, las caretas, todo el equipo de protección está basado en los plásticos, entonces yo les diría, pensemos mejor las cosas, no actemos impulsivamente, se pueden analizar, siempre la tecnología nos va a ayudar a hacer las mejores decisiones, y hoy por hoy podríamos decir, no todo es malo, no hay material malo, lo que podemos hacer los humanos es que se vuelva malo, entonces con nuestros excesos, podríamos generar un problema, pero también hay que reconocer que tienen tecnológicamente muchos avances y muchos beneficios, no nada más técnicos ni ecológicos, sino también sociales, de empleo y de muchas otras actividades. Toda la razón, pues nos deja la verdad un tema a reflexionar, y yo me quedo con esto, creo que hay que redefinir la problemática, las características para usar un plástico, y pues ingeniero, como siempre un placer platicar con usted, le mando un fuerte abrazo, y pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias Miguel, un abrazo y saludos a todos, síganse cuidando y pónganse tapabocas. Un abrazo. Amigos, pues ustedes escucharon al ingeniero Trevino, el director general de COSE, un tema importante, espero tenerlo pronto también para hablar, pues de cómo estamos en algunas noticias que salen sobre estos temas, y pues que nos den la perspectiva. Vámonos con nuestra siguiente entrevista con Grupo Modelo.